Es muy especial porque Mari nos va a compartir, la psicóloga, y es una psicóloga cristiana, ante todo cristiana, entonces nos va a compartir desde esta perspectiva, esta parte de la satisfacción en Dios. Mi satisfacción en Dios se llama el tema de hoy, y viendo la historia de esta mujer, que era una mujer vacía, vamos a estudiar con ella. Gracias Mari, le agradezco a Dios por Mari, porque además, como les decía, con tantas cosas que tengo en la cabeza la semana pasada, cada vez que estaba haciendo otra cosa decía, gracias Dios por Mari que está haciendo el estudio de la próxima semana. Oramos, Señor ponemos en tus manos a mi hermanita Mari para que tú la uses, te rogamos Señor que le des mucha seguridad en ti ahora, sabiendo que tú eres el que habla Señor, que es tu voluntad que ella esté aquí enseñándonos, Padre bendícenos a todas con esta enseñanza del día de hoy, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien Mari. Gracias. Bueno, el tema de hoy es mi satisfacción. Escripción en Dios. Hace ocho días estuvimos hablando sobre el vacío, ¿se acordarán? Bueno, vamos a retomar todo lo que hemos estado leyendo de la mujer samaritana. Y la siguiente, por favor. Ahora no hay pantalla acá, ¿verdad? Ok, bueno. Podemos leerlo juntos. En Juan 4 del 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con que esas en el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será fuente viva. Amén. Bueno, si recordarán, en esos momentos, el Señor Jesús le ofrece a la samaritana agua, pero no agua cualquiera, agua viva. ¿Y para qué le ofreció? Algo que me llenó de mucho entusiasmo, de mucha emoción realmente fue cuando comentaba la pastora los martes pasados, que todo lo que tuvo que hacer Jesús para poder llegar a ese lugar específicamente y poder estar con la mujer samaritana. Y realmente no fue casual, no fue de que bueno, pasó por ahí, se sentó y casualmente llegó la mujer. Todas estas cosas que nosotros le llamamos a veces coincidencias y que muchas veces le llamamos más que nada diocidencias, me da tanta alegría pensar que el Señor, con cada una de nosotros, hace un gran esfuerzo para poder estar en nuestra vida, para dirigir nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos y hacia dónde vamos. Y que no solo lo hizo por hacerlo, sino tenía un proyecto, estaba perfectamente definido lo que quería el Señor Jesús, cómo llegar a ese corazón de esa mujer samaritana. Porque si bien sabía que era una mujer que estaba viviendo con muchos vacíos, y justamente el tema de hoy, vamos a retomar lo que es un vacío, retomar, porque la pastora lo estuvo viendo la semana pasada, retomamos ahora desde cómo se maneja un vacío existencial, y este vacío existencial nos conlleva a un vacío, el más grave, que es el espiritual. La siguiente, por favor. Todos los seres humanos tenemos un vacío existencial y sobre todo espiritual. Generalmente cuando leemos la Biblia, pensamos que los personajes que están en la Biblia son eso, personajes de ese tiempo. Pero cuando nos vemos que en cada personaje que se está dibujando, que se expresa, que se le cuenta su historia, cada uno formamos parte de esos personajes que conforman la Biblia. Y sobre todo cuando estamos hablando de la mujer samaritana. Estamos hablando que la mujer samaritana era una mujer devota, que le iba todo bien en la vida. No, ¿verdad? Era una mujer que, si bien creía en Dios, su vida no estaba llena de él, y estaba llena de un sinfín de vacíos, que vamos a irlos expresando poco a poco. Cuando estoy hablando que la mujer samaritana no solamente es el personaje que sucedió en la Biblia, sino que cada una de nosotros tenemos un tanto o mucho de esa mujer samaritana, me presento entonces, les presento a ustedes un cuestionario, donde quiero que hagan otra vez ese clavadito a sí mismas. Este cuestionario no lo van a compartir, solamente es algo que se les va a quedar directamente a ustedes. Cuando uno hace un cuestionario, generalmente lee y reflexiona la pregunta, y pongo sí, pongo no. Aquí les pido que sea la lectura rápida, y que inmediatamente la primera respuesta que tengan en la cabeza, inmediatamente esa la respondan. No se adelanten, no lean antes. Lo vamos a hacer conjuntamente con las hermanas que están conectadas con Internet, porque si no les van a llevar ventaja. Entonces, vámonos pregunta por pregunta. Lee las siguientes afirmaciones. En aquellas que coinciden o reflejan su propio caso, o que incluso ustedes hubieran podido decir de sí mismas, escriban sí en la casilla correspondiente. En aquellas que más bien expresan una posición u opinión contraria a la suya, escriban no en la casilla correspondiente. Puede dejar el espacio en blanco si la decisión le resulta difícil. Siguiente, por favor. Entonces, viene cada pregunta. Ah, gracias. Viene cada pregunta y entonces se diría sí o no. ¿Sale? Para las personas que están conectadas en Internet, es obvio que el cuestionario solamente lo van a tener en pantalla. Entonces, saquen un cuadernito, anoten su respuesta, para que no tengan que se les fue el cotejar sus aciertos o sus no aciertos. Si soy sincera, lo que prefiero es una vida agradable y tranquila, sin grandes dificultades y con suficiente respaldo económico. Sí o no. Tengo ideas definidas sobre cómo quiero ser y en qué quisiera tener éxito, y trato de realizar estas ideas en la medida de lo posible. Sí o no. Siguiente. Me siento a gusto en el calor del hogar dentro de mi círculo familiar o de comunidad y quisiera contribuir a que mis hijos, en caso de tenerlos, también obtengan una base similar. Sí o no. Encuentro verdadera realización personal en la profesión u ocupación que estoy ejerciendo, para la cual me preparo en serio. Sí o no. Tengo compromisos y relaciones con una o varias personas, y el cumplir con ellas me causa alegría. Sí o no. Siguiente. Hay una materia o actividad que me interesa particularmente, acerca de la cual deseo saber siempre más, y a la cual me dedico en cuanto tengo tiempo. Sí o no. Experimento gozo y placer en cierto tipo de vivencias. Gusto por el arte, que no quisiera perder. El gusto por el arte es eso u otras cosas. Siguiente. Creo en una tarea religiosa o política, o en una tarea al servicio del progreso, y ahí podemos incluir una tarea de nuestra doctrina cristiana, y estoy dispuesta a actuar a favor de ella. Sí o no. Mi vida se ve ensombrecida por adversidades, preocupaciones o enfermedades. Sin embargo, me esfuerzo mucho por mejorar esta situación. Sí o no. Siguiente. Hasta ahí. Nosotros cotejamos todos los sí que pusimos, o todos los no que tuvimos. Esto nos va a dar una idea más clara de qué tantos vacíos estoy viviendo, desde el punto de vista de cómo lo estoy llevando a cabo. Nos vamos al segundo cuestionario. Este segundo cuestionario nos va a arrojar otro dato. Concluyendo de responderlo, les explico. Señale con una cruz el grado de frecuencia en que usted ha tenido las siguientes vivencias, y procure, por favor, ser sincera. Uno. Sensación de rabia o enojo impotente, porque creyó que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido en vano. Eso es muy frecuente en usted, en algunas veces o nunca. Siguiente. Deseo de ser otra vez niña, y poder comenzar todo de nuevo desde el principio. Muy frecuente, algunas veces o nunca. Siguiente. La observación de que usted trata de presentar su vida ante sí misma o ante otras personas más sustanciosa y rica, en sentido de lo que realmente es, muy frecuente, alguna vez o nunca. Siguiente. Aversión a dejarse molestar por pensamientos profundos y en ocasión incómodos sobre su modo de ser y actuar. Muy frecuente, alguna vez o nunca. Siguiente. Coteje en sus frecuentes, su alguna vez o sus nunca. La cinco. La esperanza de poder transformar un fracaso o una desgracia, a pesar de todo, en un hecho positivo, con sólo poner todo su esfuerzo por conseguirlo, muy frecuente, muy frecuente, alguna vez o nunca. Con esto no es que sea un cuestionario que, ah, definitivamente ya pudimos ver. A ver, nos regresamos a la cuatro. Aversión a dejarse molestar por pensamientos profundos y en ocasión incómodos y en ocasión incómodos sobre su modo de ser y de actuar. ¿Se acuerdan que a veces yo en otros momentos les he comentado que hay unos pensamientos que nos están lacerando? Así que, y dice uno, no, 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 no los quiero tener. Y aunque no los quiera tener, uno sigue pensando en eso. Ahorita la pregunta es al contrario. Yo no quiero tener esos pensamientos. Por eso dice, adversión a dejarse molestar por pensamientos profundos y en ocasiones incómodos. Que me están taladrando, que no me están dejando a gusto y que esto no me permite ser y actuar de manera diferente. ¿Ya quedó? ¿Sí? Si pueden dejar de pensar en un pensamiento que los esté fastidiando. y poder seguir su vida como debe de ser. ¿Así ya quedó más claro? Ok. Ahora sí. ¿Dos preguntas? ¿La seis? ¿La siguiente? Creo que no la puse. ¿La tres? Nos regresamos a la pregunta tres. Por favor, la observación de que usted trata de presentar su vida ante sí misma o ante las otras personas más sustanciosa y rica en sentido de lo que realmente es. Las máscaras. Las máscaras. Lo que decía el pastor justamente el domingo. ¿Con qué máscara me voy a presentar hoy? Ah, pero voy a la iglesia. Me pongo la máscara de ser la persona más obediente a Jesús. Pero llego a la casa y ahí soy otra persona y me pongo la máscara de lo que yo soy. Y en cada momento y en cada situación pongo diferentes acciones y actitudes. Eso es lo que dice la pregunta. Exactamente. ¿Quién es uno en Facebook? Porque eso de verdad es otra cara. Que ya ni mejor ni comento porque luego me da cada susto. Nos vamos a la pregunta número seis. Creo que se la saltó en la diapositiva. ¿La podemos leer? Ah, ya está. Ok. Experiencia de angustia que se le impone y que produce en usted una dolorosa pérdida de interés hacia todo lo que se le presenta. Esta sería la pregunta contraria a la cinco, si se dan cuenta. Ahí sí, si su emoción o su angustia le impide seguir accionándose con las tareas que les corresponden. ¿Ya? Entonces, en esta sería muy frecuente les está pasando, algunas veces les pasa o nunca. ¿Sale? La última pregunta, por favor, Brenda. El pensamiento de tener que decir ante la proximidad de la muerte que no valió la pena de vivir. Vamos, yo estoy viviendo una X enfermedad, una situación muy penosa. Y puedo decir, de nada sirvió mi vida. De mi vida no sirve de nada. Puedo estar o no puedo. Puedo estar o puedo dejar de existir. Y de todos modos no pasa nada. Ni para mí, ni para los míos, ni mi alrededor. Ese pensamiento lo tienen muy frecuente, algunas veces o nunca. Ahora sí, tomen en cuenta todos los nuncas, tomen en cuenta algunas veces y tomen en cuenta los muy frecuentes. Entonces, con esto les va a determinar cómo se accionan ustedes ante sus vacíos. Con esto, más o menos podemos vislumbrar quiénes son ustedes ante una situación crítica que estén viviendo o que vivieron o que van a vivir. Generalmente, somos muy dados a dar una imagen determinada de acuerdo a donde se encuentran. Aquí lo que importa es quiénes son ustedes detrás de esa máscara. ¿Verdaderamente quién está? ¿Quién vive? Decimos siempre, es que ya no vivo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Este tipo de preguntas es para hacer una reflexión y decir, realmente, ¿qué vivo yo? ¿Qué vacíos internos vivo yo? ¿Y los he transformado? Se van a dar cuenta ahora entonces, como estos vacíos, cuando nosotros no queremos dar el primer paso, que es la voluntad, aunque nosotros lo digamos con los labios, confesemos con los labios que Jesús es nuestro Señor, no pasa nada en nuestro interior, no pasa nada en nuestra transformación, porque hemos olvidado de un paso muy importante, el fundamental, que es la voluntad. Les voy a ir explicando. Bueno, ya más o menos ahora en este momento tienen ese concepto, ¿verdad? Más o menos ya vieron sobre cuál sería, como a Pablo, el aguijón que tienen ustedes dentro. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que no lo dejen pasar, porque es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, ¿qué es un vacío existencial? Siempre hablamos de vacíos, sabemos que cuando el refresco está vacío, cuando ya no hay agua en el tinaco ya está vacío, o cuando la cisterna está vacía. Pero esos vacíos, ¿cómo se interpretan dentro de nuestro corazón? El vacío es un concepto que procede del vocablo latín, latino, vacibus. El término hace referencia a aquello que carece de contenido. Y cuando estamos hablando de vacío existencial, la palabra existencial, por su parte, es un adjetivo vinculado a la acción de existir, o sea, estar, poseer vida, pertenecer a la realidad. Por lo tanto, si estamos hablando de un vacío existencial, es que no hay nada en ese momento. Vamos a ver que hay muchos rubros para tomar en cuenta lo que es el vacío existencial. Siguiente, por favor. La noción de vacío existencial se emplea para nombrar una sensación que tienen las personas en determinados contextos. ¿Qué significa en determinados contextos? Que no en todas mis áreas me siento en ese vacío. A veces son circunstancias. A veces puedo sentirme plena en una área y vacía en otra área. El vacío existencial puede derivar en el desarrollo de depresión y de otros trastornos psicológicos. Cuando ese vacío es persistente, crea una sensación de un malestar, de una insatisfacción total. Esa insatisfacción lo vamos a denotar. ¿Cómo lo vamos a denotar en nosotros? Pues a través de actitudes depresivas, melancólicas, inestables. Y bueno, siguiente. La persona con vacío existencial se aburre con frecuencia. Es pesimista y padece de apatía. No encuentra nada que le genere entusiasmo o que le provoque alegría. Por el contrario, siente que no hay ningún objetivo que valga la pena. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una reunión y de verdad decimos, ¡ay, ya viene la pesimista! O sea, todo está bonito y le estamos disfrutando de cosas. Y ella llega a esa reunión, ¿te fijaste? La comida de fulana que trajo, salada. Siempre nos hace eso. Creo que lo hace a propósito. ¿Ya te diste cuenta? No que fulana iba a venir ni vino, pero sí se pone a hablar y hablar de que iba a venir. O sea, se dan cuenta que existen este tipo de personas y lo peor de todo, que diríamos cuando tenemos una vinculación con las personas que no son cristianas, pues decimos, ¡pobres! Es que no conocen de Jesús. Lo más triste es cuando este tipo de situaciones se da en nuestra comunidad cristiana. Es cuando duele mucho el corazón. Porque dice uno, y mis vacíos, ¿para cuándo los voy a cubrir? Por lo tanto, si todo el cuestionario no le sirvió para enfocarse si hay o no vacíos en su interior, esto está más simple. ¿Con qué frecuencia se aburre? ¿Cuántos momentos está usted en un espacio y dice, ¡ay, que ya termina el culto! ¡Ya me tengo que ir! ¿Cuántas veces estoy de pesimista? De todas las cosas buenas puedo observar una y otra vez todas las cosas malas de mi alrededor. ¿De cuántas veces tiene uno de apatía? ¡Mamá! ¿Vamos al parque? ¡Ay, no! Estoy tan cansada. Toda la mañana estuve haciendo el quehacer, haciéndole su comida, revisando la tarea. ¿A qué horas crees? No, ¿qué les pasa? No, ustedes quédense viendo televisión. ¿Acaso estoy hablando de unas situaciones completamente ajenas a ustedes? Ojalá y sí. ¡Ay, sí! La siguiente. Es importante tener en cuenta que en determinadas situaciones es normal que un sujeto sienta un vacío. Eso sucede, por ejemplo, cuando se mudan o cuando sufren una muerte de un familiar. Hay momentos de nuestra vida que es una situación altamente crítica, cuando perdemos un ser muy querido. Obviamente va a haber un vacío. No es que tengamos un problema psicológico, emocional, crónico. No. En ese momento estamos respondiendo ante la situación grave y crítica de la circunstancia. ¿Cierto? Y ante eso, pues es obvio que nos sintamos tristes, enojadas, melancólicas, depresivas, porque estamos viviendo esa situación crítica. Pero el problema es cuando esa situación crítica ya pasó hace dos años y yo sigo viviendo en ese mismo vacío. Cuando yo sigo viviendo ese mismo vacío, algo está funcionando mal de nosotros. Algo no hemos podido sacar adelante. Siguiente. Si dicha sensación de vacío se extiende en el tiempo, puede hablarse de un vacío existencial debido a que la persona no logró llenar ese espacio con otras motivaciones o emociones. Ese vacío nos lleva a tratar de saciarlo equivocadamente. ¿Cómo se puede llenar ese vacío que uno vive? Y dice equivocadamente. Les voy a poner el ejemplo de acuerdo a la diapositiva, pero ahorita vamos a encontrar otros más. La siguiente. El vacío existencial es directamente proporcional al tamaño y a la forma de cómo nos lo demostramos a través de actitudes, de avaricia, o la manipulación, o la especulación, ansias de poder y control, al sometimiento de los demás. pueden mascararse pueden mascararse mediante sustitutos momentáneos como las drogas, el dinero, el poder, el prestigio, que solo son relámpagos en la noche y en cuanto suceden y pasan, la mente pide más. ¿Se dan cuenta? y uno dice, cuando lee este tipo, dice, sí, cierto, ya me di cuenta que mi vecino llena su vacío con vicio y mi vecina de acá lo llena con ocio y la vecina, no, 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 no pongan los ojos en los demás, pongan los ojos exclusivamente en nosotros. Exactamente si ya vislumbro que tengo un vacío interior y que no le he puesto todo al Señor para que Él trabaje en nuestro corazón, es el momento de saber ahora cómo lo estoy proyectando en mi vida, qué estoy haciendo inadecuadamente. A veces se presume mucho de que, ay, es que yo tengo un carácter fuerte, carácter fuerte porque tiene a su familia con un marcado control absoluto o porque solamente lo que esa persona diga es lo que se tiene que hacer o porque no importa ir por la vida pisando a todo mundo, maltratando a todo mundo y a veces este tipo de actitudes no se toman en cuenta, no las vemos en nosotros mismos, las podemos ver en los demás, pero no las podemos ver en nosotros mismos y cuando no las vemos en nosotros mismos es justamente el momento en donde nosotros podemos decir ¿quién soy yo? ¿qué hago yo? ¿cómo vivo yo? ¿qué siento yo? ¿qué tan bien me siento? Para que yo tenga la congruencia de que mi pensamiento y que es un pensamiento no cualquier, es un pensamiento cristiano, con forma de hablar como cristiano, vayan de acuerdo y lo podamos trabajar con actitudes verdaderamente cristianas. La siguiente, la oscuridad que genera el vacío existencial crea más oscuridad, crea un mundo lúgubre de mendigos y pobres de espíritu, llenos de contaminación, soledad, sufrimientos, depresión, agresión, resignación, odio, miedos, adicciones, falsos valores, traiciones, engaños y mentiras. ¿Por qué es bien importante que nosotros nos sintamos un tanto como la mujer samaritana? Porque a veces tenemos mucho de esos y eso que tenemos de verdad está haciendo que no tengamos una vida plena en el Señor Jesús porque el primer paso estamos en una negación absoluta. No, lo tiene mi vecina, la de al lado del asiento, la otra compañera del grupo del Instituto Bíblico, pero yo no. El primer paso es reconocerlo. Siguiente. Ahora, si yo llevo esos vacíos, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo? Obviamente enfermedades crónicas, colitis, gastritis y a veces hasta terminales, actitudes opacadas y deseos de no vivir. Los que se suicidan su vida, los que suicidan su vida, no quiere decir que perdieron, ya se murieron, ya pasaron al otro mundo, no, los que suicidan su vida en vida pierden la posibilidad de encender su luz interior y arrojar las tinieblas a un costado, siguiendo a otros líderes sociales que también justifican su vida con acciones sociales, políticas, comerciales y hasta a veces hasta cristianas. Y es entonces cuando puedo irme a diferentes sectas y cosas que estén maquilladas de doctrinas aparentemente cristianas. Y entonces me dijeron que si me voy al pare de sufrir están dando una rosa roja que la pongo en la mesa y esa misma ya rosa consagrada hace que se vayan todos los males. Y me dijeron que si voy a la terapia de reiki me van a quitar estas dolencias y voy. Pero también me dijeron que al Buda que lo compre grande y que le sobe la pancita y eso también me va a traer forma de vivir una vida diferente. Porque me voy a todos a todo lo que me diga que pueda ser un cambio en mi existencia. Hace poco una amiga me invitó a un simposio y decía cómo deshacerse de los apegos. Se me hizo algo tanto psicológico y fui. Y era una doctrina bien extraña. Dice llamarse no recuerdo y empiezan a tomarse una transformación del ser humano a través de reconocer las dolencias que están teniendo en el presente. Y es en una mezcla entre psicología entre cristianismo entre hinduismo budismo que de verdad yo decía ¿esto qué es? Las personas que están ahí verdaderamente creen que esa es la verdadera forma de transformarse. Pero las personas que conocemos de Cristo dice uno qué triste saber que hay personas que en su dolor buscan cualquier cosa que los saque de la toalladera sin saber que en ese espacio en donde se encuentran no es la verdad. Y ellos creen que sí y esa es la labor que nos corresponde a nosotros de llevar las palabras no sólo convencer al que no conoce de Dios sino incluso llevarle una palabra de consuelo y de conocimiento a aquellos que están en esos lugares tan errados porque cuando le digo bueno y ustedes ¿en quién creen al fin de cuentas? Sí, nosotros creemos en Dios pero sus oraciones le oran a una madre ¿quién es esa madre? Dice la madre naturaleza la madre ¿quién sabe qué? O sea yo decía están bien raros la verdad que me sirvió para saber que hay ese tipo de doctrinas y que uno justamente es donde no debe de estar pero ¿qué lo hace? El conocimiento que tengamos del Señor las ganas de quererlo conocer el que podemos tener una capacidad de discriminar no es por aquí el camino este es otro siguiente ¿qué nos dice Gálatas del 5 del 19 al 23? capítulo 5 versículos 19 al 23 lo leemos y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disesiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas cerca de las cuales os amonesto como yo os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios siguiente más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley se dan cuenta se dan cuenta porque se ha estado manejando sobre todo en este mes de la salud y el pastor ha sido ha marcado perfectamente en los devocionales lo que es el fruto del espíritu incluso tuvieron todo mucho tiempo de trabajar el fruto del espíritu con la pastora y cuando es el fruto de la carne y se dan cuenta cuando estamos hablando de los vacíos no estamos hablando del fruto del espíritu estamos hablando única y exclusivamente que es un fruto de la carne dicho con otras palabras y desde el punto de vista bíblico pues esto es lo que nos da la consecuencia de sentirnos alejados de él o de no tener una relación permanente con nuestro señor Jesús la siguiente por lo tanto ¿qué nos dice? o sea si nosotros nosotros hemos hecho este análisis podemos entonces concluir que la frustración existencial sabemos pues que hay un vacío existencial ese vacío existencial nos va a dar una frustración existencial ¿cierto? se puede utilizar de tres maneras para referirse a la propia existencia ¿quién soy yo? el sentido de la existencia hacia dónde voy y el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal para dónde voy o lo que es lo mismo la voluntad de sentido de ponerle un significado no recuerdo en qué devocional lo escuché con el pastor que yo dije mejor que se venga el pastor hablar en su devocional habló perfectamente de los vacíos con sus palabras que justamente retomaba todo esto por lo tanto la frustración emocional existencial se puede derivar en neurosis si yo tengo un vacío ese vacío me va a crear frustración y si esa frustración es constante me voy a volver neurótica porque ya es una situación no de momento no como les decía como una respuesta de una crisis por la pérdida de un familiar sino ya es una actitud continua una situación crónica de nuestras emociones esta neurosis nace de los conflictos entre entre llevándonos llevándonos a los problemas espirituales entre los que la frustración existencial suele desempeñar una función importante si yo tengo un vacío existencial voy a encaminarlo a una frustración y esa frustración a una neurosis y esa neurosis me va a producir como consecuencia un vacío espiritual a más no poder la siguiente por más satisfactorias que intente mi vacío espiritual solo puede ser llenado con una relación con amor porque esos vacíos solamente hay forma de llenarlos perdón y se llenan a través del amor se dice que todos los seres humanos tenemos un vacío en nuestro corazón en nuestra forma de vivir cuando no sabemos queremos llenarlo con todo queremos llenarlo de todas las cosas inadecuadas y se dice que el único que puede dar ese llenado directamente que embona perfectamente en ese espacio es el Señor Jesús porque el Señor Jesús lo llena todo a través del amor y no solo es el amor de pareja es el amor que fluye en todo nuestro alrededor no sé si ustedes a veces se ponen a pensar como el Señor nos llena momento a momento de bendiciones como vamos caminando y alguien nos sonríe como llegamos a la iglesia y las hermanas nos abrazan nos bendicen o bendecimos nosotros o llegamos a la casa y están nuestros hijos nuestra familia y nos dan también una sonrisa cosas padres que nosotros valoramos es más yo tengo dos perros Golden yo llego a la casa abro la puerta y los primeros que están ahí felices por recibirme son ellos me encanta verlos y son de esas cosas que digo el amor se ve por todos lados y a veces uno solamente se siente mal porque mi relación de pareja no está fluyendo porque hay algo en especial que no está que yo no me siento bien y de ahí parten todos mis males por lo tanto dice que por más satisfactores que le busquemos a la vida solamente hay una forma de poder llenar ese satisfactor y poder llenar ese vacío que es la presencia de nuestro Señor Jesús ahora no todos los conflictos son necesariamente neuróticos y a veces es normal y saludable cierta dosis de conflictividad una angustia espiritual que produzca a través de su crisis un crecimiento y desarrollo espiritual y dice uno ¿y eso qué es? dentro de la psicología se dice que cada episodio que nosotros vivimos crítico son un buen momento para poder hacer una transformación si lo sabemos trabajar una transformación en lo positivo si no lo sabemos trabajar nos podemos quedar en un vacío si nosotros a veces en nuestra vida cristiana llega un momento que dices ya no siento mucha emoción en orar algo me está pasando voy a los cultos así como que no los escucho pues es un momento nuevamente de ponerse en contacto con el Señor Jesús a lo mejor lo que les está faltando es un poquito más de relación con Él algo nos está diciendo el Señor cuando estamos teniendo este tipo de crisis cuando de momento decimos ¿será que el Señor puede? y mi fe es mínima y mi desconfianza hacia Dios es como una una continuidad algo nos está diciendo algo nos está faltando y sobre ese algo es el que tenemos que trabajar el siguiente la siguiente por favor que nos dice Timoteo Timoteo 2-3 dice tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo porque Jesucristo nos quiere poner a sufrir no porque quiere que enfrentemos una crisis existencial porque en ese momento que tengamos la crisis es cuando más acudimos a Él es cuando más lo vemos en nuestro camino y es cuando ya no nos queremos soltar de sus manos esta tensión es un requisito indispensable de salud mental y espiritual de acuerdo a mi relación con Dios podemos descubrir este sentido de la vida de dos modos distintos realizando una acción una y la otra es sentir algo por algo o por alguien y ese alguien cuando estoy diciendo sentir algo es amor y ese amor para que sea un amor que realmente llene mis vacíos tiene que venir de lo alto tiene que venir de Dios por eso Jesús dice de mí tomarás ríos de agua viva porque lo que de Él emana es justamente lo que necesitamos para cubrir esos vacíos la siguiente por lo tanto el que quiere que lo por lo tanto Él quiere que lo amemos con todo nuestro ser el tener una experiencia con Dios depende de esta relación de amor es una relación que depende del grupo sí o no depende personalmente mi relación que yo establezco con Dios no es de mi grupo de zarza exclusivamente no es de mi grupo del instituto no es incluso de la asistencia continua que tengamos en los cultos es mi relación personal que yo establezco con Dios una relación de amor con Dios es más importante que cualquier otro factor en la vida la siguiente que nos dice la primera de Juan 5 del 10 al 15 lo leemos juntas el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo y el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en la cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ok nos echamos un clavadito a nuestros vacíos ahora podemos saber exactamente que voy a pedirle al Señor en mi petición de oración que le voy a pedir al Señor ya sé exactamente de qué pecogeo ya sé qué es lo que me está doliendo pues es momento entonces de clamar al Señor para que Él les dé ese río de agua viva que pueda llenar su vacío siguiente todo todo en nuestra vida cristiana todo en nuestra vida cristiana conocerlo y tener una experiencia con Él conocer saber ay no todo en nuestra vida cristiana conocerlo y tener una experiencia con Él conocer saber su voluntad depende de la calidad de nuestra relación de amor con Dios siempre nos hemos conflictuado muchas veces cuando somos cristianos decimos yo quiero hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor yo no sé qué hacer qué es si decido este camino o decido el otro camino quiero decidir de acuerdo a la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios en mi camino no se preocupen porque la voluntad de Dios siempre es agradable buena y perfecta y si nosotros decimos hacia dónde vamos solamente reláconense con Él no van a dudar si la elección que están tomando es la buena o la mala el Señor se les sabrá decir en su corazón si es o no la decisión adecuada la siguiente por lo tanto en Filipenses 2.13 nos pone lo leemos porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad si estamos con Él Él sabrá orientarnos en cómo llenar nuestros vacíos qué es lo que necesitamos llenarlo de amor de cualquier amor no del amor de Dios y para llenarlo del amor a Dios qué necesitamos una relación constante con Dios para poderme permitir llenar de Él siguiente cuando uno se enfrenta con una situación inevitable imposible de cambiar se presenta una oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo lo más importante es la actitud que tomamos con respecto a situaciones críticas o dolorosas y vuestra actitud que tomamos para resolverlo eso es bien importante ante una situación crítica es cuando sabemos verdaderamente quiénes somos no cuando todo está bien no cuando todo fluye no cuando somos amigos de todo el mundo en ese momento sí podemos ser buena onda pero ante una situación crítica ejemplo me dice ¿cómo cuál? vengo manejando alguien se me cierra y ahí tengo que sacar verdaderamente el corazón cristiano para no poder sacar una ofensa hacia ese mal conductor o alguien estamos comprando y de momento llega alguien y se mete a nuestra fila donde ya estábamos a punto de pagar ahí es justamente donde sacamos nuestra verdadera situación cristiana y siempre decimos ¡ay! volví a fallar si es cierto nada más pónganse otra vez en acción de súplica ante las situaciones críticas no se sientan mal solamente sepan que tienen que aprender a tener diferente forma de darle una solución la siguiente por lo tanto ya con Juan 15 5 nos dice yo soy la vida y vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer queremos llenar nuestros vacíos existenciales ¿sí o no? ¿solas lo podemos hacer? y por eso dice el Señor porque separados de mí nada podemos hacer bueno pues así fue lo más rápido ya concluimos bueno leemos Mateo sí todavía hay tiempo ¿verdad? mira yo iba a correr y correr porque pensaba que era más extenso bueno está Mateo 6 31-33 no os afanéis pues diciendo lo leemos juntas ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas o sea añadidas si verán ¿qué tenemos que hacer para llenar nuestros vacíos? solo confiar que el Señor está con nosotros relacionarnos permanentemente con Él es la única forma de poder llenar nuestros vacíos existenciales y sobre todo espirituales pues gracias vamos ahora vamos ahora hermanitas que importante ver en la vida de esta mujer que lo que la movía a actuar como actuaba era un vacío y me encanta ver la misericordia y la gracia del Señor que Él no juzga a las personas por sus pecados y sus acciones sino que Él entiende qué nos lleva a actuar sabe por qué somos de tal manera y ahorita que nos vimos en ese espejo siempre le hago publicidad mírate en este espejo que nos vemos en ese espejo pudimos encontrarnos ¿verdad? con que yo actúo de esta y de esta manera porque tengo un vacío pues ya que lo sabemos y somos conscientes ahora somos responsables de eso si yo sé que actúo de tal o cual manera porque tengo un vacío pues entonces a llenar ese vacío de la manera correcta y como es dijo Mari en una relación de amor con Dios porque el amor de Dios es lo único que nos hace relacionarnos con Él entendiendo que Él nos ama amándole a Él buscándole por sobre todas las cosas oremos gracias gracias Señor porque Tú tienes agua de vida para nosotras gracias Padre porque como a esa mujer samaritana nos ves como tus hijas sedientas conoces de hecho mejor que nosotras Señor nuestra gran necesidad y te interesa saciarla gracias por ello y ayúdanos Señor a saber saciarnos en Ti a tener esa sabiduría de buscarte a Ti antes que cualquier otra cosa y llenar nuestro vacío en Ti en ese amor que te tengamos y en ese amor que sabemos que Tú tienes para nosotras hacer mujeres que con sabiduría Señor dejemos cualquier otra cosa que intentemos para saciarnos que sepamos soltarlo Señor y sepamos buscarte a Ti nada más gracias por Mari gracias por su vida Señor por su disposición y esfuerzo para bendecirnos este día y sigue la Señor guardando y bendiciendo te lo pedimos por Cristo Jesús Amén Amén